Estás escuchando La Cuchara, en M24, la radio que nos mueve. Comenzamos el segundo tramo de La Cuchara de este viernes 19, con audio y video, aquellos que nos están escuchando a través de M24 en Montevideo, 102.5 en Maldonado, los que lo hacen a través de Esteña, tienen la oportunidad también, porque pueden meterse ahora en YouTube o lo pueden hacer en otro momento, de lo que están escuchando también verlo. No tanto por este preámbulo, que simplemente es para comenzar este segundo tramo, sino por lo que se viene. Quiero decir que estas canciones y esta música, que de alguna forma es seleccionado también con videos, quiere representar a todos los que han hecho algo. No podía entrar todo dentro de una obra de La Cuchara, pero sí la idea es tratar de representar a la mayor cantidad de músicos posibles dentro de quienes han decidido, con suerte, también poner verdad y justicia sobre la mesa. Pablo Sobrino es hijo de Guillermo. Pablo es artista audiovisual, es creador audiovisual, es documentalista. Guillermo, su padre, es uno de los desaparecidos. Y esta mezcla dio para que el gastón de los cuatro pesos de propina le llevara como un río y que se entusiasmaran a hacer un tremendo trabajo audiovisual, que es todo un proyecto que se presentó este jueves 17 de tardecita con la presencia de ellos y de familiares detenidos y desaparecidos, con madres y familiares. Por eso es que ahora vamos a compartir la charla con él y también vamos a compartir el video. Bueno, en la previa de este 20 de mayo se han generado un montón de iniciativas, pero hay una que tiene que ver con los cuatro pesos de propina y contigo, Pablo. Sobrino, un placer de recibirte. Y bueno, porque tiene mucho que ver contigo también, con tu historia, no solamente con participar y colaborar en un colectivo y un proyecto como Cuatro Pesos de Propina, y ahí nace como un río. Contame primero que nada, bueno, ¿cómo se vinculan? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se vinculan ustedes con los cuatro pesos? Mira, esto fue así, el gastón de los cuatro pesos, lo conocí al Pata, al Pata Ismeli, y bueno, le mandó un audio de siete minutos al Pata, y el Pata me mandó ese audio de siete minutos a mí, y yo escuché el audio de siete minutos, y básicamente lo que proponía Gastón era que habían escrito un tema para la marcha del silencio, y querían ver de agua de difusión, y ver de hacerse llegar a familiar, y como yo soy hijo, entonces, mi hijo ha desaparecido, entonces, está, el tío por ahí. Pero también el tema es que yo soy realizador audiovisual, bueno, el Pata también hace muchos años que hacemos documentales, y bueno, trabajamos en esto, y está, y Gastón vino por acá, bueno, llamé a Gastón y le dije, bueno, sí, buenísimo, va a apuntarnos, a ver, ¿cómo es la esposa? Y está, y Gastón vino por acá por la productora, y bueno, sacó la guitarra, me encantó la canción ahí, y bueno, sí, obvio, lo que no se me ocurrió así instantáneamente fue, tenemos que hacer un biopil de esto, porque, o sea, cayó de maduro que esto era algo que teníamos que darle, para adelante, estaba buenísimo el tema, estaba buenísimo lo que dice, y está, no quedaba otra, y le dije, bueno, Gastón terminó de cantar la canción, y como, está, tenemos un biopil, y a partir de ahí, bueno, todo el mundo se llevó el carro de una, yo empecé a pensar una idea, escribí un guión básico, se lo mandé a Gastón, y Gastón me dijo, sí a todo, o sea, prácticamente, de ahí para adelante fue todo un sí a todo, y, y bueno, mandé la idea, de tal, la idea de, las niñas, la casa, después, hacer como una, una recreación de la marcha, y terminar con la marcha de verdad, y tal, hicimos dos días de rodaje, y las niñas son mis hijas, entonces las invité, también me dijeron, sí, la cocinera que tenía que estar yo, también ahí, yo le iba a decir al tío de ella, porque yo, yo por lo general, filmo yo, me dijeron, no papá, tenés que estar vos, si no, no vamos. Es una historia también que reúne, como tu profesión de alguna forma, y tu historia personal también, a veces, no siempre sucede, o no siempre te llega una mirada externa, de algo que capaz que vos, como documentalista, de alguna forma procesabas, sin encontrar la punta de la madeja. Claro, por eso, es fácil para ti, esas cosas que viste, son sentimientos que uno tiene, y te fui, y los puse ahí de una, yo me había estado, me reuní en un gastón, y me fui a mi casa en Solimar, y en el viaje de acá a mi casa, cuando llegué a mi casa, ya tenía toda la vida entera, así, en el celular, y, está, y llegué a mi casa, le di una mirada, y se la mandé a Gastón, los niños toco. ¿Qué significa para vos, desde ese lugar, y también desde familiar, el 20? Porque, supongo que este año, además, tiene también este, este componente, de la presentación del jueves, del miércoles, del video, y de, y de todo el proyecto. Y bueno, no sé, yo, es un aporte, que hice, un granito de arena más, a esto, a la causa. lo que vi, y que me encantó, fue que, a partir de la marcha, el año pasado, se empezó a fumar gente joven, nietos, y, entonces, eso, me parece que es buenísimo, porque, me dio como la sensación, de que esto no, esto va a seguir, o sea, va a haber una marcha este año, una marcha el año que viene, el siguiente, y va a seguir, porque, acá, viste, lo que hay es una ausencia, y hacemos todo eso, por la ausencia, y la ausencia, se, se elimina, digamos, con información, o sea, que hasta que no te dice información, esto va a tener que seguir. Claro, y además, este, está bueno esto que vos decís, cuando, cuando llegue la información, claro, en cuanto, vamos a estar acá. Viste que, se cumplen 50 años, el golpe de estado, ¿no? Y son casi dos generaciones, ahí, bueno, nietos, en tu caso, nietas, en tu caso. Y sigue, y seguimos. Y seguimos, ¿no? Y a veces se corre el riesgo, de que el mundo este, tan alocado, de mucha información, y de mucha controversia, y, viste, y mucho tiroteo, este, a medida que pasan las generaciones, vaya quedando como mucho más atrás en el tiempo, que no sea tan, de carne viva, digamos. Sí, pero lo que pasa es que, al haber pasado eso, la letra de la canción lo dice, que el fuego congeló, en un momento. Y, esto se congeló en el tiempo. Entonces, las imágenes de los desaparecidos están congeladas en el tiempo. Nuestras vidas se congelaron en el tiempo, se quedaron en ese momento, quedamos todos medio que es congelado, mis abuelos, mis familiares, todos los familiares, quedamos, o sea, faltó eso, faltó la justicia, faltó la verdad, y quedamos ahí en eso, esperando. O sea que, yo que sé, hasta que no pase algo, hasta que no se, clarezca la verdad, hasta que no venga la información de qué pasó, esto va a quedar ahí, va a seguir estando. Yo que sé, probablemente yo no esté, mis abuelos ya no están, montones de, de las veteranas, y veteranos de familiares, ya no están tampoco, pero, después de ello, vinimos nosotros, los hijos, y después de nosotros, parece que vienen los nietos, o sea que es todo, no sé, y me parece que está bien, porque no puede que, o sea, no puede avanzar una sociedad con esos agujeros, tapando agujeros no avanzadas, o sea, no podés olvidarte de lo que tenés atrás para seguir para adelante, no, tenés que seguir para adelante sabiendo lo que tuviste atrás, y si lo que tenés atrás no está solucionado, bueno, vas a tener que avanzar como puedas, porque tenés que avanzar, pero lo que aprás, tenés que darle pelota. Claro, y, ¿cuál es la imagen que tenés de, de tu familiar? Sí, de tu padre, ¿cuál es la sensación que te genera? Sabés que he hablado, bueno, yo participo hace mucho tiempo, desde la época de la plaza y tomando un café en el Solgabana esperando para cruzar, desde esa época, ¿no? Y, y he hablado con, con muchos, este, hijos, directamente hijos, ¿no? Que está buenísimo que transfieran como esas, esas emociones, porque para nosotros los que lo creemos de la verdadera justicia, también nos falta ese nexo sanguíneo. A mi viejo desapareció cuando yo tenía seis años, a mi viejo lo agarraron el día de mi cumpleaños, el 22 de diciembre del 77, en Buenos Aires. Yo tengo recuerdos, imágenes de él, y lo que me quedó de él fue una carta que me mandó, la escribió unos meses, seis meses, antes que lo agarraran, y la carta, yo me, mi madre encontró esa carta entre los papeles, lo encontró como en el año 2000, más o menos. Yo la fui a leer recién el año, hace dos años, el año pasado, el otro año, diciembre. Bueno, esa fue mi, como un reencuentro con mi viejo. Pero, de mi viejo me acuerdo de sus manos, por ejemplo, el tiempo que pasaba con él, que era hermoso, era un tipo re, conmigo, ¿no? Era como, súper tierno y súper atento, me acuerdo de ir a la playa, me acuerdo de montones de cosas, me acuerdo de estar con mi tía y él. Hay pocas fotos de esa época, ¿por viste? De esa época explicada, pero tengo imágenes y lo tengo a mi viejo como una persona súper amorosa conmigo. Cada 20 de mayo como que de alguna forma nos reencontramos con algunos de los desaparecidos a los que nos toca la foto o a los que participamos en imágenes del silencio y todo lo demás, ¿no? La verdad que está buenísimo que de alguna forma la vida y la profesión haya dado toda esta vuelta y en este 20 de mayo te haya puesto en la posición también de contar desde otro lugar todas estas historias, desde el lugar del artista, de alguna forma también reivindicar al artista. Sí, el arte cura, ¿no? Sí. El arte mueve las cosas, mueve, mueve mucho. ¿Qué te queda después de haber hecho, no sé, dos, tres días después de haber presentado el video, de haberlo visto y de haberlo compartido con familiares, con público, que tiene no sé cuántos miles de vistas ya, de los que están a favor o en contra en esto que parece ser hasta como de hinchada, ridícula, pero viste, ¿qué te queda? Mirá, hoy de mañana me fijé y tenía 10.000 visitas ya, en 24 horas. ¿Qué me queda? Va, bueno, me sigue quedando, es como, yo todavía estoy como muy movilizado por eso, sobre todo porque están, o sea, yo les pregunté a mis hijas, les conté la idea y le dije que precisaba que ayuda de unos niños y sobre todo la más grande me dijo, sí, sí, queremos, queremos jugar y bueno, ahí con eso, imagínate el movilizador que fue para mí, estar con mis hijas en eso y además tuve que actuar yo, me metiendo la calle ante la cámara que jamás la había, ¿no? y bueno, pero lo más lindo fue eso, de ver que abartan los nietos, abartan los nietos. Y que los nietos te reclaman, reclaman y te reclaman. Sí, sí, incluso está, en cierto sentido eso va a estar mucho mejor que nosotros. Esta es la carta que encontró Pablo que le había dejado su padre y que abrió hace simplemente un par de años. Gracias. 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 Buenas. Acá les habla Gastón de Cuatro Pesos de Propina. Hoy les vengo a presentar Como un Río esta canción que salió hace unas 48 horas más o menos en colaboración con Pablo Sobrino que es el director del video y el es Hijo Desaparecidos. Esta canción nace de la marcha del año pasado. Nace a los días de esa marcha que bueno, fue un poco volver a marchar nosotros en pandemia hubo un llamado digamos una convocatoria a decir presente desde todos los lugares posibles nosotros como banda hicimos un cover una versión de una canción de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la Raíz en ese momento y fue una manera de acercarse fue como también un aprender que la pandemia trajo de decir presente desde varios lugares no solo en la marcha fue algo lindo que trajo la pandemia ver la presencia del 20 de mayo en toda la ciudad y en todo el país y desde todos los frentes aquella experiencia fue muy linda y en el 2022 volvió a la marcha ahí fui a marchar y fue una experiencia muy muy removedora el cielo que se esconde tras tu silueta gris donde miro te veo donde busco no estás atravesando el tiempo una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia aunque pasen los años siempre vuelve al otoño un retrato incambiado que el fuego congeló y una noche de frío flores en margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás caminar en silencio por el asfalto frío acá nadie te olvida acá no hay soledad caminar en silencio ruidoso como un río acá nadie está solo acá hay necesidad y aunque pasen los años siempre vuelve al otoño un retrato incambiado que el fuego congeló y una noche de frío flores en margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás caminar en silencio por el asfalto frío acá nadie te olvida acá no hay soledad caminar en silencio ruidoso como un río acá nadie está solo acá hay necesidad el cielo que se esconde tras tu silueta gris donde miro te veo donde busco no estás y aunque pasen los años siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás caminar en silencio por el asfalto frío acá nadie te olvida acá no hay soledad caminar en silencio ruidoso como un río acá nadie está solo acá hay necesidad caminar en silencio ruidoso como un río caminar en silencio ruidoso como un río ruidoso como un río رúped ruidoso caminar en silencio ruidoso como un río ruidoso como un río ruidoso como un río Gracias por ver el video 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 Palpitante de alegres canciones Hoy venimos Gracias por ver el video Esta murga Esta murga que dice y no grita Esta murga que no fallará Vendrá por las callecitas Arrabaleando la vida La del humo La del humo Cumplirás Se va Se va Se va la murga que dice y no grita 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 Conservamos Nunca más Nunca más Palpitante de alegres canciones Hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindos colores Pa' que alumbren en cada zaguán Redoblando esperanza y coraje por margaritas de amor y de paz Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen Urbanos, nunca más Urbanos, nunca más Se va la muda, aunque ella nunca pueda decir adiós Se va, se va la muda, aunque ella nunca pueda decir adiós Se va, se va la muda, aunque ella nunca pueda decir adiós Se va, se va la muda, aunque ella nunca pueda decir adiós Se va, se va la muda, aunque ella nunca pueda decir adiós